Dale a Play, hombre, que arrancó la fiesta, estamos en vivo desde Villa Arriba, cumpleaños de Jaden Santos, él cumple 14 años y me dijo que le gusta esto. La guitarra mía, la que siempre ha sido mi mejor amiga de toda mi vida, ve junto a su alma, dile que la quiero, dile que me muero, que no quiero vida. Cómo yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida, amor, para mí es una estrella que alumbra mi vida. Lucero de la madrugada, que llévalo a su ventana, es como un rayo de luz, cuéntale de mi alma. Y por ser tan linda, por ser tan bonita, por eso es que lloro, pues la quiero mía. Y por ser tan linda, por ser tan bonita, por eso es que lloro, pues la quiero mía, ya no quiero vida, sin ella no vivo. Cómo yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida, tu amor para mí es una estrella que alumbra mi vida. Lucero de la madrugada, que llévalo a su ventana, es como un rayo de luz, cuéntale de mi alma. Ahí están ellos. Cuéntale de mi alma. William Santos, Nieves Mejía. Que no quiero vida. Cuéntale de mi alma, que me estoy muriendo. Cuéntale de mi alma. Cuando yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida, tu amor para mí es una estrella que alumbra mi vida. Lucero de la madrugada, que llévalo a su ventana, ves como un rayo de luz, cuéntale de mi alma. Cuéntale de mi alma. Dile que la quiero. Cuéntale de mi alma. Dile que me muerto. Cuéntale de mi alma. Que no quiero vida. De la maní con pa' que su alegría. Dale que estamos en Villa Arriba, hombre. ¡Ay, brother! ¡Ay, brother! ¡Ay, brother! ¡Ay, brother! Abusador. Por que tú tengas la gloria siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mar. Por eso es que yo te llamo asesina sin matar. Asesina, asesina, asesina sin matar. Asesina, asesina sin matar. Asesina, asesina sin matar. Última gota de sangre que tengo yo en mi persona Y la derrabo por ti, porque tú tengas la gloria Siempre yo te echo bien, y tú me has pagado mar Por eso es que yo te llamo, asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Tú sabes que yo te quiero, porque me tratas tan mal Tú sabes que yo te adoro, porque me quieres matar Asesina Ya volvió La mujer que la miseria de mis brazos arrancó Ya volvió La que dijo que se iría a buscar un paraíso para vivir ella y yo Ya volvió Por la forma en que se porta, parece que no se acuerda que hubo algo entre ella y yo Porque ella vino casada, llevo el marido a mi casa y hasta me lo presentó Porque ella vino casada, llevo el marido a mi casa y hasta me lo presentó El dinero se le sobra, es una rica señora que la suerte le confió Yo estoy más pobre que antes, hoy yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Y ni siquiera me dicen si lo nuestro se acabó Estoy con ella, no me lo creo El dinero se le sobra, es una rica señora que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes, hoy yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Y ni siquiera me dicen si lo nuestro se acabó Pero ayer Cumplió un año de casada Fue tan desconsiderada que a su fiesta me invitó Ayer estuvimos brindando por el bien del matrimonio Ella es su marido y yo Abusadora No he podido ni tocarla, el marido es muy atento y no se aparta de su lado Él cree que yo soy su primo Te pasó lo mismo a ti, escúzame Perdóname Mientras nosotros los hombres escondemos la amante Las mujeres no lo presentan Es un primo Hay problemas Hay problemas Ojalá Mientras nosotros los hombres escondemos la amante Por la ruta Mientras nosotros los hombres escondemos la amante Juan Bautista 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 Si algún día tú vas a la iglesia donde el cura enlazó nuestra vida Tú le rezas un poquito a mi alma y le pones una vela encendida Si al llegar llorando a tu casa te preguntan que por qué tú llorabas Solo dile que fuiste a la iglesia a desahogar un poquito tu alma Si algún día al cruzar el camino de repente tú ves un entierro Solo piensa que allí va tendido aquel hombre que un día fue tu dueño Si algún día al cruzar el camino de repente tú ves un entierro Solo piensa que allí va tendido este macho que un día fue tu dueño Me dijeron bachata de cabaret hombre Papi, papi Si dime corazoncito Aunque se me rompa el corazón en mil pedazos sígueme cantando Mami, marino contigo de nuevo Ay, mami, ay, mami, ay, mami, ay, mami, ay, mami, ay, que mujer tan chula La que yo tengo, que siempre me paga lo que yo me debo Yo siempre me paga lo que yo me debo Ay, mami, ay, mami, ay, ay, mami, ay, mami, ay, mami, ay, mami, ay, si voy a la barra Tiene una botella, voy a la barra, tiene una botella Si yo no la pago, me la paga ella Si yo no la pago, me la paga ella Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Espero que vuelva, de verdad me quiere Espero que vuelva, de verdad me quiere Para que me sobe, a donde me duele Para que me sobe, a donde me duele Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami El cantador DJ Joy Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami A veces de noche, de la mitad grito A veces de noche, de la mitad grito Para que le cante, con el quejadito Para que le cante, con el quejadito Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Nunca te me vayas, lléganle la vida Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Lo que pone de sentido Yo quiero que tú me digas ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Si me va a dejar morir? ¿O me va a dar tu cariño? Yo no encuentro el camino Cuando salgo de tu casa Porque tú eres la muchacha Que a mí me tienes perdido Si quieres que sea tu amigo Yo quiero que me lo digas Porque si estás decidida Por ti decidido estoy A comprometer mi vida Y a morirme por tu amor Por tu amor pierdo la vida La gloria si hay que perderla Yo comprometo mi vida Solo por tenerla a ella Yo comprometo mi vida Solo por tenerla a ella José Lomaría José Lomaría El Oro del Sazón Por ti Yo pierdo la vida Por ti Yo vivo sufriendo Por ti siempre estoy sintiendo Lo que por nadie he sentido Yo quiero que tú me digas Lo que vas a hacer conmigo Si me va a dejar morir ¿O me va a dar tu cariño? Yo no encuentro el camino Cuando salgo de tu casa Porque tú eres la muchacha Que a mí me tienes perdido ¡Fuego chulo! Si quieres que sea tu amigo Yo quiero que me lo digas Que si está decidida Por ti decidido estoy A comprometer mi vida Y a morirme por tu amor Por tu amor pierdo la vida La gloria La gloria si hay que perderla Comprometo mi vida Solo por tenerla a ella Comprometo mi vida Solo por tenerla a ella Que dolor, que desesperación Que angustia, que traición Me hizo esa mujer Y no sé ahora en quién creer Con un hombre tan feo Me engañó esa mujer Yo que todo se lo di Y que en ella ayer creí Me convertí en su esclavo Mira cómo me pagó Traicionera, traicionera Mira cómo me pagaste Traicionera, traicionera Cuando se entere la gente Traicionera, traicionera Mira cómo me pagaste Pobre de ti ¿Dónde está el cumpleaños? Por el destino Jaden Santos Celebrando sus castorces Oye lo que le gusta Él, ese muchacho Hay problemas William Santos Nieve Mejía Salud para Emily Zamboy Y también para Luis Sánchez Víctor Sánchez William Santos Con ese swing se nace Dígaselo Que dolor Que desesperación Que angustia Que traición Me hizo esa mujer Y no sé ahora en quién creer Con un hombre tan feo Me engañó esa mujer Yo que todo se lo di Y que en ella ayer creí Me convertí en su esclavo Mira cómo me pagó Traicionera, traicionera Mira cómo me engañaste Traicionera, traicionera Mira cómo me pagaste Traicionera, traicionera Cuando se enterera Cuando se enterera Que es pobre de ti Estamos todos reunidos Por un motivo Celebrando el cumpleaños De Jaden Santos Así que salud para todos ustedes Coco Santos También para Eva Santos También para Julie Jiménez Robinson Mejía Ángel Mejía Miosotis Yaritza Jolly Rachele La familia completa Que dice presente Familia Santos Familia Mejía Sigo en bachata Y descabaré Sigo ahí A lo que es tu día DJ Joy En Santa Clara nací En Higüey La tierra mía Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Aunque siempre fui mi pobre Siempre fui un tipo decente Voté cada cuatro años Pa' subir a un presidente Voté cada cuatro años Pa' subir a un presidente Pero allá los campesinos No iba de mal en peor Tuve que irme pa'l pueblo Huyendo a la situación Tuve que irme pa'l pueblo Huyendo a la situación Me acuerdo de aquello tiempo Que yo tuve que emigrar Y vine a pasar trabajo Pa' acá pa' la capital Y vine a pasar trabajo Pa' acá pa' la capital Grisoriano vive Me acuerdo que en esos tiempos En la ignorancia vivía Mira usted que confundir Guachimán con policía Mira usted que confundir Guachimán con policía Por sopecha en Guachimán El primer día me hizo preso Y para que me soltara Tuve que darle cien pesos Y para que me soltara Tuve que darle cien pesos Una noche por la muerte Que orgulloso me sentía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mía Yo quería tener un espejo Para mirarme en la cara Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá De pasito me fui Enamorando de ti Pero tú no tuviste compasión de mí ¿Será que tú no tienes corazón? Y si lo tienes Tienes que ser muy negro Y duro como una piedra Si hay Dios Duro como una piedra Si hay Dios Duro como una piedra Tú quieres vivir Tu vida a tu manera Pero tienes que comprender Que cuando encuentres Quien te quiera Debes conservar ese amor Y no querer vivir Como tú quieres Si hay Dios Si hay Dios Si hay Dios De vivir Como tú quieres Mami Pero que sabes ¿Cómo ese muchacho Con 14 años Le gusta eso? Dime Ya es Él me enseñó su playlist Él me enseñó su playlist Marino papi Cántame una canción De la que tú me cantabas Cuando yo te hechicé Con la mirada Mira cómo es Repíteselo por favor Marino papi Cántame una canción De la que tú me cantabas Cuando yo te hechicé Con la mirada Abusador ¿Cuál es que tú quieres? ¿Cuál es que tú quieres? Dime que estamos en vivo Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Todavía me siento joven Ay, para poderme a llorar Todavía me siento joven Ay, para poderme a llorar Pero antes de yo irme Ven, siéntate, vamos a hablar Pero antes de yo irme Ven, siéntate, vamos a hablar Voy a contarte una cosa Que a nadie se le contó De una mujer que yo tuve ¿Qué pasó? Y oye, ¿por qué me dejó? Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió ¿Con qué no vamos ahora? Pero pasaron los años Y mi destino cambió Dios comenzó a mirarme Ay, la mala suerte alejó Los tiempos vinieron vuelos Mira cómo son las cosas Hoy tú no tienes Hoy tú no tienes y tengo yo Mala fe Hoy tú no tienes y tengo yo Mala fe Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Pero conmigo fallaste Ay, solo te sale sufrir Mala fe Solo te sale sufrir Mala fe De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Y ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe Música Recuerda que yo soy Juan Bautista A mí hay que hacerme blanco Música De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Y ese tiro te falló Mala fe Y ese tiro no pegó Mala fe Y ese tiro te mandó Mala fe Y ese tiro te falló Mala fe Y ese tiro no pegó Música Enfermo con Juan Bautista Ese muchacho Música Ay, por favor Yo sé bien que tú me quieres Que me lo han dicho tus ojos Tu pensamiento Tu pensamiento Y mi corazón Música Ya sé También Que tú tienes otro cariño Ay Y por eso me desprecia mi amor Y con esta Me despido Me despido de ti Me despido de ti Me despido de ti Me despido Steven Santos Quisiera saber Si es un orgullo Porque tú sabes Que mi amor Siempre ha sido tuyo Entonces ¿Por qué Duda de mí? Si las estrellas Alumbraran De noche y de día Yo suspiera Si es verdad Que tú me querías Porque sin ti No soy feliz 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 Estamos en Villarriba El pueblo de mi familia De mi madre Pertenezco a Villarriba También, hombre Si va San Francisco Y por eso me despido Y por eso me desprecia mi amor Y por eso Me despido de ti Me despido de ti Me despido de ti Me despido de ti Me despido Quisiera saber Si es un orgullo Porque tú sabes Que mi amor Siempre ha sido tuyo Entonces ¿Por qué Duda de mí? Si las estrellas Alumbraran De noche y de día Yo suspiera Si es verdad Que tú me querías Porque sin ti No soy feliz 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 Salobro a mi madre Irma Peralta Allá en Zaragoza, España No soy feliz Mami, yo sé que estás viendo el video Te amo No soy feliz Estoy aquí en Villarriba, hombre No soy feliz Déjame ponerle esta Mira la cara de él, mira Yo sé Que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, mi amor Que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé Solo sé que te amo Solo sé que te amo I love you Yo verás El hombre de tu vida Con más amor La guitarra Aprovechate que vengo al cambio Siempre Música Música Yo soy el hombre que te gusta Yo soy tu número estándar De ayer y de hoy Y quizás de mañana Ya ves que soy tu querer Siempre te llevo en mi mente Por eso no debes llevarte mi amor De lo que dice la gente Por eso no debes oírlo no Todo lo que dice la gente hay de mí Que soy un hombre malo Que me gustan tragos Me gustan las mujeres Pero no le haces caso mi amor Que es que no le haces caso al Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tienes sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Que Dios bendiga a todas las mujeres Que Dios bendiga a todas las mujeres emprendedoras Las mujeres que no dependen de nadie Mujeres que trabajan fuertemente Que Dios bendiga a todas esas mujeres Que se buscan su dinero Y gastan lo de nosotros La vida tiene tu nombre Mujer de las mil batallas Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer ¿Con qué nos vamos ahora? Dime No se despeine la cara Báilala, báilala Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Todas las rusas del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida la llevan Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere y te acompaña Y si es tan bonita Más que ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Más mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Que vivan ellas, hombre Un pasito más Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Ponme otra, ponme otra Juy Contigo estoy En vivo catador Hay problemas Tienes que triste decir Tengo que partir No llores mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia Serán para ti Una prueba más Y me esperará Y me esperará Por mi caminaré Hasta donde quieras No habrá nada Que pueda detenerme Siempre te durará El amor Que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches En mis fantasías En mis sueños también En mis días Siempre estás aquí ¿Dónde? En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Y voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y no es más de otro mundo Y allá también Yo voy a amarte No quiero ni pensar ¿Qué sería de mí? Si llegara a faltar El amor que me das No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú No evitaré cambiar Mi pensamiento Porque ninguna puede reemplazarte Sigue bailando Sigue Tú eres lo mejor Que Dios mandó para mí Contigo este mundo Es diferente Ya las cosas Y voy a quererte Y voy a quererte Y voy a quererte Hasta que la muerte ¡Suspe! Y se le puso la piña agria ¡Ay! ¡Eso lo anda! ¡Eso lo pasó! ¡Pero con esa tumba! La puerta del infierno, es un cabaret La puerta del infierno, es un cabaret Si tiene consento, no se me tose Si tiene consento, no se me tose Desde Villarriba Desde que se llega al abanico, se está gozando De lo que aparece, líbrame Dios mío De lo que aparece, líbrame Dios mío Mataron mi hermano, en un desafío Mataron mi hermano, en un desafío ¡Pum! ¡Y lo mataron! ¡Alto que le dije, roja! ¡Pero como pierdo! ¡El cuchillo! ¡Súper! De lo que aparece, líbrame Dios mío De lo que aparece, líbrame Dios mío Las mujeres son, piso de prendillo Las mujeres son, piso de prendillo ¡Pum! ¡Pum! ¡Ahí va! ¡Pum! 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 ¡ Especialmente para el guardia Salazar, el guardia Salud para la vice-síndica Steven Santos, colmado Ay, no me olvide, corazón Aunque estamos separados Ay, no me olvide, corazón Aunque estamos separados Porque aún después de vuelta Porque aún después de vuelta Yo te seguiré amando Porque aún después de vuelta Porque aún después de vuelta Yo te seguiré amando Porque te fui de dulce amor Te fui de dulce amor Te fui de dulce amor Porque te fui de dulce amor Te fui de dulce amor Te fui de dulce amor Jálala baila que aquí estamos en familia Siempre te llevo a presentar, siempre te llevo a presentar Lo que tú no estés conmigo Ay no te llevo a presentar, siempre te llevo a presentar Lo que tú no estés conmigo Ay no te lleve de la gente Siempre viviré feliz No te lleves de la gente Siempre viviré feliz Por eso mi corazón, mi corazón, mi corazón No te tengo junto a mí Por eso mi corazón, mi corazón, mi corazón No te tengo junto a mí Porque te fui de dulce amor 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 Muévelo, 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 muévelo Cuidado con el cheesecake Esto sí está bueno Tijuana TV RD Mi gente de Invicea, saludos Y esa mujer que me trastorna con sus pasos Que me hace polvo con una sola mirada Se me ha pegado de las niñas de mis ojos No tengo vista más que para tú Vamos a cantar todo el mundo Vamos allá, ¿cómo dices? Eso Pero yo no oigo Vamos a hacerlo con ánimo, con fuerza Vamos allá, lo que se lo sepan Vamos Quiero verla Ahora mismo Ay, quiero verla Escucha esta banda Esa mujer me desontrola cuando habla Me rompe el cráneo cada vez que se dilata Y se ha llevado con la fuerza toda mi alma Si no la veo siento que el tiempo no pasa Tengo que verla ahora mismo Ay, quiero verla Tengo que verla ahora mismo Ay, quiero ver Esa mujer no sabe Todo lo que me fascina Esa mujer me prende fuego Por ahorita mi destina Esa mujer desorganiza Toda la paz que hay en mi casa Esa mujer es la que prende Es un poquito de mi alma Yo quiero verla Ahora mismo Ay, quiero ver La tabla Tengo que ver Yo A la gente del Cibado Donde se goza Oye, Jaro La gente de la capital De Jaira Gozando Sube Esa mujer no sabe Todo lo que me fascina Esa mujer me prende fuego Por ahorita mi destina Esa mujer desorganiza Esa mujer desorganiza Toda la paz que hay en mi casa Esa mujer es la que siente Es un poquito de mi alma Yo quiero verla Ahora mismo Ay, quiero ver Esa mujer A todo el mundo Vámonos todo el mundo Pero vámonos con la palma Con la palma Pa, 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 pa Eso es real Oye, oye Apareció Gozando 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 Yeah Oye, es real No se desmodero Y mañana Jaro, Jaro Y el Jaro Soy tuyo, hombre Que disfrute Mi amigo Chencho Chencho Oye, que no se quede nadie Vámonos con las palmas Todo el mundo, los que están gozando Vámonos con las palmas Y va, 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 va Y dice Sí, sí, sí Saludos para mi gente de Mercadito Caché Saludos Eh, 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 eh Ja, chico Mira Ay De Dios Dale que estamos en familia Oja Hinaloa Hinaloa Tosando Oye Ahora queremos que la gente que está disfrutando con bandas reales esta noche Nos acompañen pero vámonos con el mundo con la mano arriba Que no se quede nadie Vámonos con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano, con la mano, con la mano, con la mano Arriba 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 ¿Con qué nos vamos ahora dime? Arriba 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 ¿Y dónde está la duña? Bueno estamos disfrutando al máximo El catador DJ Joe Estamos en vivo directamente desde Villarriba Jaden Santos Está celebrando sus 14 años Aquí yo estoy haciendo todo lo que él me pida ¿Con qué nos vamos ahora? Dime, ¿con qué? ¿Con qué? Voy para allá con eso Sansa 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 Voy para allá Hay problemas No podrás No podrás nunca más arrancarme de tu corazón Yo te amé intensamente sin reserva ni restricción Es así mi manera de entregarme a una mujer Tú no sabes cuánto me indigna aceptar esta realidad Me parece inconcebible derrochar tanto amor en ti Tú eres Tú eres Sí Tú Tú Una mujer desequilibrada Y además Completamente complicada Completamente complicada Que no se puede tener ninguna Relación Relación Perdón Perder mi tiempo con una mujer tan superficial Desde la vida especial Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Que me enloquecí por ti Perdiste todo El interés en mí Tú eres una mujer desequilibrada Y además completamente complicada Que no se puede tener ninguna relación Eres una mujer muy complicada La más completa, la mejor Tú no sabes cuánto me indigna Aceptar esta realidad Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Eres una mujer desequilibrada Y tú no sabes querer Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Pero no vale la pena perder mi tiempo Como una mujer que amató Que vivan las mujeres tóxicas Le dan sentido a la relación La relación no es aburrida Oíste Yo prefiero una cuernera alegre Que una serie aburrida Ay, hombre Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer No podrás nunca más arrancarme de tu corazón Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Si yo te amé intensamente Si reservas mi restricción Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Es así mi manera de entregarme a una mujer Solamente Dime que me quieres Que mis besos Nunca olvidarás Nunca olvidarás Ay, solamente Si te manda el video te ama Mírate en mis ojos Mírate en mis ojos Y sin miedo Vete sin voltear Dile a él Que en tus noches oscuras Me besabas llorando Dile a él Que conmigo aprendiste Lo que vine buscando Dile a él Que llegaba un nuevo día Amándonos despacio Y que cuando oscurasía Te dormías en mis brazos Solamente Dime que me quieres Que mis besos Nunca olvidarás Ay, solamente Quédate una noche Mientras duermes Yo, yo Yo soy quien te va Dile a él Que en tus noches oscuras Que en tus noches oscuras Me besabas llorando Dile a él Dile a él Que conmigo aprendiste Lo que vine buscando Dile a él Dile a él Pero es verdad DJ Joy Si quieres aceptar No necesitas Decir sí Ese hombre sí llora Tan solo bésame y sabrás Te vas a identificar Que como loco estoy de ti Enamorado Enamorado Canta hombre Si quieres Arelis Nel Canta Estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Por favor Yo estaría Toda la vida Siempre contigo No creas Mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo besaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si tú quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo bésame Y sabrás De que como loco Estoy de ti Enamorado Tú sabes ¿Quién es? Un chiquito ¿Quién es? ¿Quién es? Que de ti Estoy enamorado Y si Soriano Yo me estaría Y toda la vida Siempre contigo No creas Mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si tú quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo bésame Y sabrás Que como loco Estoy de ti Como enamorado Bárbaro 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 Sí Salsita la que tú digas Dale que estoy en Villa Arriba Hombre Chula Dedícasela Díselo Díselo No le bajes Catadora Y no Eres El amor Más bonito Que tengo La verdad De la cual Me mantengo Eres el sentir Que me hace vivir Lleno de ilusiones Y motivaciones Nuevos para mí Tienes En tus ojos Mi fe y esperanza Esa magia Que nunca se cansa Llevas en tu ser Tanto te aprendes Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Hasta las entrañas De la más alta montaña Porque Tú eres para mí La canción Quiero abrote mi alma Eres para mí Esa voz Que en mis sueños Me llaman Eres el regalo De Dios Que mi amante Hago para que Nunca se apague Mi voz Tú eres para mí Toda la inspiración De mi vida Tú eres para mí Esa luz Que a mi vida Incendida Eres todo Y siempre algo más Cuando yo veo En las mañanas Las sonrisas Que me dan ¡Vol de mayo! Eres para mí Eres para mí Para mí La mujer preferida La que me hace vivir Eres para mí Para mí De mi jardín la rosa Que me hace sentir Eres para mí Para mí La ilusión De mi vida La que me hace sentir Arielis Nurse Oye De nuevo Y dice Si me entendieras Que cuando te miro Esta soledad se ahuyenta En mis ratos más felices Tu presencia siempre cuenta Si entendieras Que cuando me escuchas Mis palabras salen tiernas Si es que tú ves mi sonrisa Se refleja la inocencia ¡Canta Arielis! Si entendieras Que nunca Dejaré de amarte Que mis horas tristes Son cuando no estás aquí Si entendieras Si entendieras Que el tiempo No podrá aburrarnos Que en tus pensamientos Siempre yo estaré ¡Suscríbete! 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 Si entendieras que lo que pronuncio está lleno de franqueza Entonces en tu vida moriría la tristeza Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí En tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que yo no podré vivir sin ti Que no sé cómo decirte que he nacido para amarte Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que cuando en ti pienso que deseo me matan las ganas de estar contigo amor Si entendieras que nunca dejaré de amarte Aunque yo me muera no podré olvidarte Tú has sido mi único amor La dueña del alma mía Entiéndeme mamita Alex Matos El salsero de ahora Salsabor Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que nunca dejaré de amarte Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos Buscarte un nuevo amor Que sea todo un caballero Que tenga una profesión Sin problemas de dinero Sea amigo de tus amigos Sinfatice con tus padres Y que nunca hable de amarte Y que nunca hable de más Que no pueda lastimarte Pero vida Me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir Siempre digo lo que siento Quien no va a estar al día Y que nunca hable de amarte En el camino Y que nunca lo hable de amarte Y que nunca hable de amarte Y que no hable de amarte Alguien que te haga llorar, de tanto amar, de tantos besos Alguien con quien caminar, como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar, como yo, no me sé encontrarlo Algo falla en mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona, cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina, que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te pierdo, si Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, en el rumbo de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Como poco, bebo mucho, no puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeque, te desaspiré cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Te necesito junto a mí, si no no sé qué hacer Y va cambiando por momentos mi ser Hasta volverme Hasta volverme Y va cambiando por momentos mi ser Hasta volverme Nada Nada En los libros en la calle Los pasos que se acercan Alguien llama A la puerta Voy a ver quién es Llamas Eres tú, no me lo creo No te quedes, tú eres pasa De las llaves de mi casa No te hagas de aquí Nada Chillo Probablemente Nada sin ti Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiendo tu explicación Sé por qué hoy Pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo diante Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo El no mirarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu ator Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarías en reintentarlo Probablemente Solo una vez que no me he tatuado Solo una vez que no me he tatuado Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que ese amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente Sigo con Gillo Esto solo está en mi mente Son las mujeres que saben Permiso Todo lo nuestro Ya ya te he tatuado Voy nueva Por donde empezar Este reclamo A petición Hay mucho que pedir Y poco a mi favor No vuelvo a molestarte Juro esta es la última vez Que sepas tú de mí Voy Ya no puedo estar así Me he puesto de mi parte Conseguir un nuevo amor Pero no logro olvidarte Ya no puedo Enfermera hombre Prohibirme Dime que me aleje Y que no te importa nada Por favor dame la espalda Que soy todo menos fuerte Estoy desesperado Ya no sé cómo olvidarte Ya no sé cómo olvidarte Que me intranquiliza amor Que me intranquiliza amor He tratado de olvidar No sé cómo olvidarte Deseo de Tito Ayúdame a buscar Ahí mismo va Y que eso no duela más Y que eso no duela más Yo solo vivo de recuerdo Sin poderme darme todo por completo A quien sabe cómo amar Decía amor Decía amor Decía amor así cuidar Pero sigo aquí mi amor Se fue Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió amor Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Juntos a un lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y acabaría sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor Pero qué es esto ¿Qué es? Y nos pegamos a dejar estas sabanas De petas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Si esto no es amor Pero qué es esto Eso no es tequila Eso es un tequilón Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo Si esto no es amor Pero qué es esto Y nos pegamos a dejar estas sabanas De petas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Ay, si esto no es amor Pero qué es esto Y nos pegamos a dejar estas sabanas De petas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor Si esto no es amor Poniendo la salsita que me piden No importa el orden Oye esa Si esto no es amor Diego, me hace falta Yo no te prometí Nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas Cuando dije amarte a mí Cuando dije amarte a mí Yo no te prometí Nunca te prometí por temor Fallar, no confundas a mí Y te extrañé Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Quiero vivir Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor Na, 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 na Están pidiendo mucha Yo la voy a poner Todas de a pedacito Oye Me alegra tanto Oír tu voz Aunque dormida Por fin viajabas Como en tu sueño Buscando un sitio Para volver Y sin poder olvidar Lo que dejas Lo que has aprendido Van a cambiar Las caras Los sueños Los días Y yo lentamente Te pierdo Como un regalo Que al ensuciar Se tiró Quien limpiaba Como el vaso Después de beber El trago más dulce Con un adiós Con un te quiero Y con mis labios En tus dedos Para no pronunciar Las palabras Que dan tanto miedo Te vas Te vas y te pierdo Hoy Oh Dios 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 Las enfermeras De Villarriba Me alegra tanto Escuchar tus promesas Mientras te alejas Saber que piensas Volver algún día Cuando los sapos Bailen flamenco Y yo te espero Ya ves Aunque no entiendas Bien que los sapos Puedan dejar de saltar Y bailar Dejos de sus cargos Porque mis ojos Brillan con tu cara Y ahora que no te veo Se apaga Porque prefiero Que estés a mi lado Aunque no tenga Te vas y te pierdo Hoy Como un regalo Que al ensuciarse Tiro bien limpiada Como el vaso Después de beber El trago más dulce Con un adiós Con un te quiero Y con mis labios Y tus dedos Para no pronunciar Las palabras Que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Oh mi Dios Oh my God Oh Shabbat La que tú me pidas Aparentemente Eras tan feliz Que yo no me atreví No se te olvidó El que Lo mucho que me gustan Las caricias ¿Dónde? El espalda El que no dio cuarto Pa' uñas No tiene derecho A que le rasquen Ya le digas Si tú sabes Que al llegar Que Dios te libre De un hombre De un hombre tacaño Mi amor Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa Hablara Le diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo Con los años Evidentemente Si hoy te abrazas A mí Es que Aún Tu a él No eres Feliz Aquí en Lenebozaza Déjenme saber Que vengo al cambio ya Hola Qué sorpresa Verte otra vez Yo Hace poco Pensaba en ti Eres Más linda Que ayer Quizás Más bonita Desde la última vez Que te vi Dime Cómo pasa Tu vida Sin mí Yo Sin tu amor Ya no puedo Vivir Y sé Lo que se puede hacer Intentar ser feliz Pero no conseguir Es tan difícil Es tan difícil Llamarte Mi amiga Si hace un tiempo Yo te dije Amor Es tan difícil Besarte en el rostro Si aún guardo En mi boca Tu sabor Y verte así De prisa Por la calle Qué triste Imaginarte En otros brazos Cielo lloró Vente vestida Yo Que ya Te vi desnuda Yo no te quiero Amiga Te quiero Amante Nos enamoramos Desde que nos vimos Juy Dime la tuya Juy Fue todo tan lindo Romance divino Como es el amor Hay problemas Ahora nos amamos Con tanto cariño Amantes, amigos Vivimos unidos En todo Tú y yo Solo quiero estar Con Y con Solo Con Me gusta estar Dónde estás tú Me gusta vivir Contigo Eso me pone a volar Y en algo de tu mujer Tus ojos mexicanos lindos Que el solo amor se mire en ellos Yo sé que son Que son divinos Herencia de tus padres bellos Me gusta que estés Conmigo Soy loco Me gusta que estés Dónde estoy Me gusta ser tu amante También tu amigo Llevarte por donde yo Voy tus ojos Me encaracito Que el solo amor se mire en ellos Yo sé que son Que son divinos Herencia de tus padres bellos Al cambio Oye ¿Quién me falta por complacer? La cita Gali Galeano Termino contigo Ahí La del Jaden En una noche sin luna Te marchaste sin explicación Me besaste y te fuiste en silencio Dejando en mi boca un amargo sabor Te perdí cuando más te quería Nunca entendí la razón En la soledad de una esquina Me quedé contemplando tu adiós Y el cielo Y el cielo lloró 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 Las lágrimas Y ahora que no estás aquí Me hace falta tu brisa Ahí va tu cita Ahí va tu cita mi amor Y tu mirada Tengo muchas peticiones de salsa Que esperabas Esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Apágala luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Que es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Que te pusieron atrás Si mi corazón Te llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho ¿Para cuándo? Para siempre Jaden No puede beber Pero está gozando Ay, profe Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujo Y te dibujo la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Que apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Que me engañas Que te dijo Vamos a poner esta salsita Especialmente para William Santos De parte de Jaden Santos Con amor y cariño Nieves Mejía William Santos Jaden Santos Happy Birthday Para mí mi viejo Y para todos los viejos del mundo Ahora quiero cantarle A mi padre que está viejo Largos años de consejos Él ha sabido brindarme Sus manos llenas de callos Reflejan tanto trabajo Siento que es poco lo que hago Con este humilde homenaje Ronald el Tito Padre tú que has dado tanto Que yo debo agradecerte Rendir honor a tu nombre Porque feliz quiero verte Hombre de tantos combates Para darme educación Y siento en el corazón Que las gracias debo darte La nieve de la experiencia Tu cabellera pintado En tu rostro he notado Felicidad y complacencia De superar la pobreza Por largo tiempo pasado Hoy me siento muy luchoso De ver mi madre a tu lado Bendición 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 Dame Para los hombres que trabajan Tantos años ahora son No se les rindian un día Contributo a su valor Y para los que no entienden Lo que queremos decir 365 días Son para hacerlo feliz Padre, padre Te amé la bendición Si oyes un amén Entre mi corazón Que llora de felicidad Que llora de felicidad Papá, oye, padre Estoy cantando llora A tu papá A tu papá Abusador Desde Villa Arriba Jaden Santos Familia Santos, familia Mejía A tu papá Familia y amigos, todos juntos Saludos para Emily Desde New York Saludos para Emily Desde República Dominicana Mucho cariño para ti Y acá la producción, dímelo Ronald William Santos También para Nieve Mejía Saludos para Emily También para Luis Sánchez Víctor Sánchez William Santos, hijo También para Coco Santos También para Eva Santos Yuli Jiménez También para Robinson Mejía Ángel Mejía Miosotis Maritza Yoli Rachele Familia Santo Mejía Ahí mi madre ¿Quién más? Mi gente de Invicea TV Tijuana TV Dímelo Virillo También para José María El hombre del sazón Luis Oriano Delicias Hachas Ahí está ella Wheel of Fashion La vice alcaldesa También para Darlene Santos Ahí mi madre Están todo el mundo aquí El guardia Saludos para el vice La vice síndica Steven Santos El catcher Steven Palante todo el tiempo Colmado Olga Sisto Soriano ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a la perrea ¿Quién más? Mi gente de Villa Arriba Las enfermeras Están activas Enfermeras Vamos al hombre Vamos Vamos al mambo Vamos Enfermeras Y es que yo tengo una alta Dame fuego artificial Hombre ¡Hay problemo! Y digo tiki, 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 lo que vende usted es tiki, se despatillan todas por la piki, lo pines de 200, redondo como el oreje Miki, van a correr los Jordan, Rivo y Niki, perra, perra, pa' la bala no hay sombrilla, lo único que sale de tu boca cuando llego es la semilla, mientras yo respire, que nadie aspire, adelante mi destapan los bolones de los Beatles, todo el mundo me llega menos tú, pa' arriba, hombre, pa' al aire, para la buena salta y topa, con tu demagogia los millones no los topa, conmigo con Noah te hace millonario, pero yo no salgo pa' la calle como un diario, si llegaron los patrones que dejen la propina, que dejen la propina, que dejen la propina, si llegaron los patrones que dejen la propina, que dejen la propina, que dejen la propina, si llegaron los patrones, 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 los patrones. la de la Dale, dale, prende la valor. La freguita a tu muchacha te va a tener que cachar. Tu que estas tan creativo porque tu eres una sicaria. ¿Donde esta mi bailarina los minores hombre? No me estas hablando a mi que yo conozco al área. A mi me parieron un malte a mami le hicieron cesárea. Que tu eres chuki tu vas a sentir de muleo. Cuando yo esteme a encampar y te la prenda con lo dejo. Con una cuarenta encima no me la peo. Ya yo estoy en un sistema que ni yo mismo me creo. Dale, prende la valor. Dale, prende la valor. Dale, prende la valor. Dale, prende la valor. La freguita a tu muchacha te va a tener que cantar. La freguita a tu muchacha te va a tener que cantar. Yo te pelo esta vivo por palomo. Que esta muerto por tigres. No, no, no. Anda a bundar los panas a bundar un pile de canetas. Si, 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 si. Si, yo líbrame de esos panas que me quieren da pepa. Pepa, 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 pe. En la calle cuatro ojos y moca con el dede. Pepa, pepa, pe. Ese panas quiere verme caer en un coloche. Ya. 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 Dale, menor. Tengo una jeva que por mí da plomo, en mi barrio un caserío baja y te detorno. Vale, tú va a pesar, bájale a tu torno, que que menos corre el wheel es mi bloque para plomo. Pa' que diga murió, que diga que corrió, después de un par de meses muerto nadie se acordó. Nada más tú vienes dando gritos, eso lo sufrió, los panas tú y yo nada más dicen que tú estabas tón. Ay, pe, pa, pe, pa, pe, se cae la victoria nadie va a resolver, cuando llegan los bobos nada más dicen doble, y tú por Parigüeyo va a pagar ese palé. Yo prefiero estar vivo por palomo, que está muerto por tigre, y no, 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 no. Tengo que apuntar los panas porque es pila de caleta. No quítame que te pala, te me falla en el labio. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Te dije que le iba a prender y no me creyeron, niño. Ahora quieren un pedazo de su coche, niño. Que no hay pa' mucho, niño, mángalo, cara, pa' por valet. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Me dije que le iba a prender y no me creyeron, niño. Ahora quieren un pedazo de su coche, niño. Y no hay pa' mucho, niño, mángalo en su careto, por maleta. Ay, sí, 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 ay, sí. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Te dije que le iba a prender que yo no me encaquillo. Yo me la quedo y automático se me ve el brillo. Uno la prende como sean que baje sencillo. Ahora quieren un pedazo de su coche, mío. Yo estaba puesto, te lo dije, paro, decidío. Juntos de malas están peleando, están haciendo lío. A ti nunca te la dieron, tú nunca la tenío. Ay, sí, 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 ay, ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, ay, sí, ay, ay, sí, ay, ay, sí, ay Se nos tiró la poli después que estamos en falta, tengo una sola nota, no me bajen de esta alta. Se nos tiró la poli después que estamos en falta, tengo una sola nota, no me bajen de esta alta. Si el éxito fuera perico y la hierba sabiduría, me metiera en cuatro pilas el mediodía. Ponte pa' los tuyos que la ropa y la comida no se fía. Tú vas por FUTURE y yo en SOFIA, del VUGATE, en la Kiwa con tus redes con una kia. Yo tengo la América que pone los zombies temblan de día, los paris están subiendo todos los días, de medio melón pa'l millón, la con tableta fundía. Sácame la tío, está en hielo Kawasaki, con un flow nuevecito los tigueres están en saki. Me gusta la popola con salsa teriyaki, yo le doy más nota que la party. Tíralo al loco, tíralo al loco, que no me copia, que no me copia. Tíralo al loco, tíralo al loco, que no me copia, que no me copia. Tíralo al loco y después de estamo' en falta, tengo una sola nota, no me baje entre estas altas. Tíralo al loco y después de estamo' en falta, tengo una sola nota, no me baje entre estas altas. Tapsu' en ton. Tapsu' en ton. Tapsu' en ton. Tapsu' en ton. Pero yo tengo chis, ay. Tupero el cha-chon. Pero yo tengo chis. Tupero el cha-chon. Tampo duciendo el rapopo. La puta que me quiere bailando así. ¡Suscríbete! ¡Dale Steven, hombre! ¿Dónde está el Corillo? ¿Dónde está el Corillo, hombre? Así mismo, todo el gorillo de Jay, que venga pa' acá, el gorillo de Jay de Santos, que venga pa' acá ahora, hombre. Este es el ser de ustedes. Quiero el gorillo completo aquí, hombre. Dile, me la subió, 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 me la subió. Dale tú, Steven. El brillo, el brillo, el brillo. Y ahora que baile Jay de. Que baile Jacqueline ahora. La vice, la vice, la vice. La vice, la vice, la vice, la vice, la vice, la vice. La vice, la vice. Que entre yo colors ahora. Atención, Noely, Noely, te esperas, Noely. Atención, Noely, Noely. conmigo franchelis meji ¿Dónde está Yasmín? Atención Manuel, te queremos aquí adentro Atención Jenny, al centro Yolanda, y le mete su mind Y dice, uh, 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 los Rafa aquí cayó Y sigue rodando Atención Yuli, no te me escondas Yuli, pa'l medio Y sigue rodando Yo no ando roncando, con mi peine de 30 yo ando Pa' los palomos que andan divariando Doy pile balas, yo no ando cachando Yo no ando roncando, con mi peine de 30 yo ando Pa' los palomos que andan divariando Doy pile balas, yo no ando cachando Atención Roniel Yo la Roma no sabía girar a mí De que entré por el mercado, yo sabía que era María Familia, a mí no hay problema De que entré por el mercado De que entré por el mercado De que entré por el mercado Entra pa' Polo De que entré por el mercado 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 Ya ve, ya ve Ya ve, ya ve Muñaca, la producción entra, hombre Ya ve, ya ve Qué entreguida Y... Se enciende la Roma de que entré por el mercado Los tigres plantados en la estera jugando dados De lunes a viernes percos pa' subir un sol a moli La Mari Me pongo recetada, me pueden parar a los polis Randa duro de verdad No quieren usar Brasile Me dice que no pare Y también dice que le duele La cartera trajo tripe y le he dado bate de... Atención Laudi Pa' dentro, hombre Juana, bote Entra en todo Atención Neyye Está llamando el desorden Que entreguen la flaca ahora La flaca, la flaca Ay, ay, ay Siempre lo he fundido con mi placa Es que el peine de la croca se le saca Te flaca, taqui, tiki, 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 tika Te flaca, taqui, tiki, 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 tika Chiquirica, chiquiriqui Chiquiriqui ahora quieren entrar los menores para enseñar a lo grande como de los menores enseño en menor enseñe como es como es atención Tenía la atención, David, no te escondas, ven pa'ca. ¡Tons los brazos quieren y las mujeres quieren, quiero manga en el cuarto pa' vivirla, yo soy un delincuente, yo no jugo a pasar de moda, yo te engorda, yo te engorda. Quiero una malandra que se puede venir de la hora Pa' remar, dale, dale, dale Vamos a hacerlo, Juana Pichicho Hay problemas Atención, Ronald, no te veo Ellos dicen que son hermanos, al final muerto es la mano Nenguno poronato que todos la encudan Pa' que está la familia completa, y amigos también hombre Vamos a hacerlo diferente, yo voy mezclando Que la jefa aquí vaya diciendo los nombres y suban hasta arriba a bailar El metal siempre tengo en la cintura No intenten forzar que ninguno son maleantes Ninguno son maleantes Nana Jaime Oh, Nana Jaime Na, 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 na y ma o, na, na y ma o, na, na y ma o. Na, na, na na. Oh, 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 oh. Y se siente un boss. Como ser pequeño en la ciudad de Dios. El reloj marco la dos, hace que el doble te queda. Para, mujer para, hace que salva, hace que pueda. El baquiller se da. La policía me moré. No, eso es lo que queda. Pa que vea, pa que vea, pa que otro te vea. Que nada te lleva a mí loco cuando tú te mueras. En la calle otro mundo de madrugas, la menor para trucha y para en drogas, ya nadie roba por necesidad, es que este mundo tiene mucha maldad. Hay moros en la costa, muchos quieren ponerse la corona, Pero no compas igual yo que me esté de crío, rincones, calles con él, los corrimos de R haciendo misiones, estando cachado, frenando puertos de esquina, volando los platos por villas con cargas de la harina. La esquina está caliente, los monos están picantes, todo el mundo anda duro en las calles. Ella pasa por el bloque, un piripiropi. Bopi, piripiropi. Ella pasa por el bloque, un piripiropi. Hopi, hopi, piripiropi. Ella pasa por el bloque, un piripiropi. Bopi, un piripiropi. Yo también lo he visto. Lola la la, gringa, lowly. Lola, la. Lola la la, gringa, lowly. Lola la, gringa, lowly. Alyuru, Jaranthals, Marty commissioner running a lowly. Lola la. ¡Gregory! 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 Kitty me preguntó ¡Graniel! ¡Graniel! Me contó Me las voy a llevar a todas Un VIP, un VIP Saluden a Kitty Vamos a tirarnos un selfie Que sonríen a Kitty En un VIP Saluden a Kitty Vamos a tirarnos un selfie Que sonríen a Kitty La Patricia, la Nicole La Sofía, mi primera novia en Kindle María y mi primer amor se llamaba Talía, tengo una colombiana que me escribe todos los días Y yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y las TPR que todavía son mías Una Dominicana, Dominicana Si Brian, si Brian Dominicana ¡Es mentira! Atención Jeyron, ven Llámalo tú entonces, lo traje el tuyo Terminamos el like aquí Jeyron, dale este video Dame, hay brillo, hay brillo Arrona, arrona Rona por la tarima Así, Benaguelo Un saludo a Luigi que está en vivo Un saludo a Luigi que está en vivo A Yasmín A Lori, a Lori ¿Dónde está? A 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 De aquí para la piscina. De aquí para la piscina. De aquí para la piscina. Cárgalo el cumpleañero, cálgalo. Cárgalo. Cumpleaños, fe. Un aplauso y una bulla para el cumpleañero. Que deseamos estar feliz. Celebrando sus 14 años. Mostrando muchísima madurez. Cumpleaños. Sus padres, William Santos, Nieves Mejía. Y toda la familia que dice presente. Gracias por la invitación, el catador DJ Yo. Mi gente de YouTube, bye bye. Cumpleaños, feliz. Que deseamos salir. Cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, feliz. Que deseamos salir. Cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños. City- will-cancer, feliz. Y todas las cosas que sucedan. Cumpleaños, 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 cumpleaños. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños. Cuando te daré una cosa. Technically. en santos te solicita tu hijo llegó oscar digo william una cosa Tu papá te dice Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Bárbaro Desearte lo mejor Bye bye YouTube Que la movie sigue aquí Hoy sí Bye bye Hoy sí Hoy sí Hoy sí Todo el mundo gozando hombre Hoy es mi cumpleaños mi loco Hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños mi loco Hoy es mi cumpleaños Papi, 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 papi. Me levanto tempranito, chequeo lo traguen. El contacto me dice que todo llego que tranqui. Baila cerquillo por lo che bacano. El Rolo 3 pa' la gaveta el carro. Llega pa' la discoteca. La mesa pilla, todo el mundazo, la reveta. No cojo lucha con puertas. Los promotores míos me pasan por otra puerta. Humilde pero bacano. La amiga mía trajo 5 de Santiago. Tengo todo controlado. Cada DJ que sube sabe quién no está cantando, man. Capen del coche, manito, esta noche. No fue una jaraca pa' tu tengas choche. Un seguillo de panavacano agarró la botella y le echamos su boche. Hoy es mi cumpleaños, mi loco. Hoy es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños, mi loco. Hoy es mi cumpleaños. Hoy es tu cumpleaños, mi loco. Hoy es tu cumpleaños. Hoy es tu cumpleaños, mi loco. Hoy es tu cumpleaños. Y digo happy, 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 happy. Y digo happy, 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 happy. Hoy sí. No cabrón, ni se diga vado, muchas han tratado, domar este potro, mas no me he dejado. Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo, hay que celebrar, no importa el motivo, por eso me gusto, brindo por las amas y por los amigos. La vida es tan cortita, por eso la disfruto con amigos verdaderos, pagando por la vida soy un hombre aventurero. Amores pasajeros, la fama y el dinero, jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero. Y la vida se acaba, por eso en la comada siempre abrazo a lo real, así me siento a gusto, son poquitos pero leales. Amores pasajeros, uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre, y aquel que batalloso se me va a chicar su madre. Mi amistad no está en venta, yo la doy si la respeta. Hoy tiempo pa' rencores, pero no quiero florecer el día de mi despedida. Sé que hay muchos amigos que no más son de amentera, el saco a la medida, lo bueno se da en vida, y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba. Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas, lo que traigo en el alma no lo compra la cartera. Esta noche me gancho, con amigos del rancho, y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho. Pocas amistades a la más sincera, la llevo en la lista, o con los amigos los que me ayudaron, y eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía, no quieren lo que tengo, quieren o lo tenga, y esa es pura envidia. Me gustan los parties y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana, me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmadre, el ambiente me prende, yo así soy feliz, no le temo a la muerte, yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy el cerdo, por eso la paso contento en la peda. Y de vez en cuando le suena lo que era, la vida es prestada, y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana. Porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo a ganar parejo. Quiero estar contento mientras tiene el día, de vestir de negro a toda mi familia, y espero que cumpla mi último deseo, antes de meterme en el agujero, no quiero que llores, no quiero tus lágrimas. Lleguen a mi entierro, música de banda, echenme lo que era y una de búcanas, por si hay otra vida. Lleguen a mi entierro, música de banda, echenme lo que era y una de búcanas, por si hay otra vida. Seguir la parranda. Lleguen a mi entierro, música de banda, echenme lo que era y una de búcanas, por si hay otra vida. Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana, y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa, y lo dulce de la calle, cuando beso a mi mujer. ¡Mami chula! Sé, sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo... William Santos, Nieve Mejía. ¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila.